Oye, ¿habéis repartido folletos de endoturismo? ¿Tenéis todos folletos de endoturismo? ¿De Ruitas de Ruitas? ¿Tenéis folletos? Bueno, pues... Para que esto no sea un rollo, os voy a preguntar lo primero es... ¿Sabéis lo que es endoturismo? ¿Lo conocéis? Es este, este folleto. ¿No lo conocéis? ¿Vosotras sabéis lo que es endoturismo? Aparte de comer jamón. Bueno, vamos a terminar. El endoturismo es lo que hace que a través del mundo del vino nos venga gente a los municipios a conocer toda la oferta que tenéis de cultural, de patrimonio, de gastronomía, de rutas de naturaleza. Y os quería hablar un poco de este proyecto que es Madrid Ruitas de Vino. A ver, Mercedes, déjame un saludo a mí. Gracias, alcaldesa. Bueno, este folleto es un poco un resumen de lo que es este proyecto. El endoturismo no es solo bodegas. Hay 22 bodegas en Madrid Ceno Turismo, pero es que también hay muchos municipios. Hay restaurantes, hay casas rurales, hay hostales, hoteles, hay incluso restaurantes en la ciudad de Madrid que también participa de Madrid Ceno Turismo porque le resulta muy interesante a los restaurantes madrileños que a sus clientes les pueda ofrecer, aparte de que prueben un vino de Madrid al tomar un menú, el poder ofrecerle la posibilidad de visitar una bodega de Madrid. Y eso es algo que la gente aprecia un montón. Bueno, pues en este folleto que tenéis os voy a explicar un poco lo que significa también para los pueblos Madrid Ceno Turismo. Entonces, bueno, lo primero que hablamos aquí también es de San Martín. San Martín de Valleiglesias es la zona ahora mismo que tiene más importancia a nivel de bodegas de este proyecto de vinos de Madrid y de Madrid Ceno Turismo. Este pueblo, aparte de ayer hubo una charla de un historiador donde se habló de la importancia que ha tenido durante cientos de años el vino de San Martín, que si ni siquiera se hablaba de vino de Madrid, se hablaba de vino de San Martín, pues ahora resulta que nos pasa igual. San Martín tiene unas bodegas que están apostando por hacer un vino moderno, copiando también algunos métodos que hacen ya en Francia. Los franceses son muy buenos haciendo gastronomía, haciendo vinos. Y han vuelto a poner en el mapa a lo que significa este pueblo, al lado de la vertiente de Oledos. Y eso se está hablando en medio mundo. Pues a través de esa importancia de las bodegas, la gente está viniendo a San Martín y viniendo a otros muchos municipios. Y hacemos un recorrido por las cuatro subzonas que tiene esta denominación de origen. Entonces estamos hablando de la subzona de San Martín de Valleiglesias, que es donde estamos, evidentemente, que tiene otros pueblos. Luego nos vamos a la subzona de Navalcarnero, que también tiene otras bodegas y otros municipios. La subzona de Arganda, que es la que más bodegas tiene de la denominación de origen. Y luego la última adquisición, digamos, pero que refleja un poco una tradición también de cientos de años, que es la subzona del Molar, que es la Sierra Norte de Madrid, donde también entran otros once municipios maravillosos con un terreno parecido al que nos encontramos por esta sierra también y que también, curiosamente, cultiva la garnacha, como hacéis aquí. Entonces me parece también una subzona que, por el paso de los años, pues también ha perdido mucha tradición y ha perdido muchas hectáreas de viñedo. Pues queremos que eso se revitalice también no solo por sus vinos, sino por también el enoturismo. Entonces, bueno, pues, haciendo un pequeño recorrido por estas subzonas, nos vamos a ir también a Cadazo de los Vidrios, un municipio que está pegado a San Martín. También tiene unas bodegas estupendas que también se hacen de turismo. También en Cadazo encontramos sitios maravillosos para visitar. Luego nos vamos a Villa del Prado, Villa del Prado, un pueblo estupendo también, que ahora tiene una feria paralela a esta, que es algo que espero que otro año no se repita, pero que también tiene, bueno, pues la iglesia de Villa del Prado es una cosa de locos también. una tradición de huerta también fantástica y todo eso acompañado de su cooperativa y de las bodegas que hay tejoleras. Vamos a hacer un pequeño recorrido un poco por todos estos pueblos. Villa del Prado ya nos vamos a... Nos vamos a ir al Gala del Fresno, por ejemplo, ¿no? En Gala del Fresno pues encontramos también que había una pequeña bodega que se llamaba Llucosa, que está empezando un proyecto estupendo. Estaba la bodega del Marqués de Griñón, que tristemente ha fallecido con el COVID y que para mí era una pérdida muy importante porque aportaba ideas un señor de 83 años, parecía que tenía 25 por las ideas que aportaba. No nos podemos olvidar de Cenicientos, que acaba de entrar en el proyecto Madrid Ruta del Vino. No lo vais a encontrar en este folleto porque es anterior a su entrada, pero Cenicientos desde luego es un pueblo que es increíble, es digno de visitar, tiene unos vinos estupendos, tiene mucha tradición también. Tiene una bodega ecológica, Luis Saavedra, que fue pionera en este tipo de vinos. Tiene su cooperativa, de los fomentables, y con el entorno de Cenicientos, que creo que he contado. Luego ya nos podemos ir a su zona de Arganda, donde nos encontramos en los municipios, ahí te puedes encontrar de todo, yo creo que son más distintos que nosotros porque el clima es bastante más cálido y los municipios, quitando ahora el juez, quizás sin chinchón, con menores de recto, en estos municipios han perdido bastante personalidad por el tema de la construcción, pero aún así están apostando también por Madrid y Cenoturismo, porque la gente vaya a través de las bodegas y vaya a visitarlos, y todo esto al final va a ser una vertebración de lo que son los municipios pequeños, gracias a este mundo del vino, porque el que va a una bodega va a visitar una bodega, pero evidentemente luego va a visitar el pueblo, va a ver qué hay en ese pueblo, qué nos vamos a encontrar. Aquí tenemos el castillo, tenemos restaurantes, que también son socios de Risas del Vino, pero en esta zona de Arganda, pues si atentas, te vas a Arganda del Rey y te encuentras que hay una bodega, la vinícola de Arganda, que es socia de este proyecto, donde se puede ir en metro, y es algo único en Europa, no hay ninguna bodega en Europa donde puedas ir en metro a visitar una bodega desde la ciudad tan bestial como es Madrid, ¿no? Luego en Arganda nos encontramos Morata de Tajoña, que tenemos las bodegas Licinia, que están aquí para vosotros, es la bodega invitada de esta feria, fuera de la zona de San Martín, donde tienen un vino Licinia, que ha sido proclamado el mejor vino de España en Suiza, que es un mercado súper importante y súper exigente y muy caro. Pues un vino de Madrid ha sido declarado mejor vino de España por encima de los riojes y teveras que todos utilizamos las marcas, caro de carrubejas, macarronera, todas esas cosas que están famosas. Pues tenemos un vino de Madrid que en una cata ciegas pues ha podido con ellos, ¿no? Y es motivo de orgullo, ¿no? Luego allá, bueno, pues en Arganda tenemos en Belmonte de Tajo, un montón de pueblos, Chincho, Naranjuez, que os voy a decir Naranjuez, que no conocen a Naranjuez, que también tienen dos bodegas tremendas, Naranjuez tiene Embalazún, tiene El Regajar, que son unas bodegas excelentes, y luego ya nos vamos a la subzona del Molal, que en la subzona del Molal, como os digo, es una zona nueva, que yo no conocía porque yo soy de pueblo, yo soy de esta zona, y claro, el fin de semana pues vas a otro pueblo y alrededores, y no vas a otros sitios, entonces en la Sierra de la Norte que para mí era muy desconocida, gracias a este mundo del vino he conocido que hay unos pueblos ahí maravillosos, como el propio Molal, con una tradición, con cuevas donde se elaboraba vino y donde hay restaurantes ahora, que os recomiendo que visitéis, Venturada, bueno, un montón de pueblos también, maravillosos, y luego voy a contar un poco lo que ha sido la historia de no turismo para nosotros, ¿no? Este proyecto empezó hace unos 5 años, aproximadamente 6 años, un par de veces patinó y desapareció, y luego, bueno, ha vuelto a revivir, y bueno, yo creo que ahora mismo está pasando todo lo contrario, tenemos un proyecto que todo el mundo se quiere sumar, que los pueblos han comprendido, más que nadie, los alcaldes, la importancia que tiene y la potencia que tiene el público que viene de Madrid. Tenemos una ciudad que son 5 millones de habitantes, realmente, no son los tres y pico, sino que son todas las ciudades que tienen alrededor que andanes, que antes se iban a hacer turismo a La Rioja, a Ribera, a 300 kilómetros, y ahora resulta que tenemos, ese turismo enológico lo tenemos a 20 minutos, media hora de carretera, tres cuartos de hora, con las posibilidades que dan y con la sensación que tienen los maderinos también de que están ayudando también a vertebrarnos, a salvar el campo, y es que la gente que va a una bodega, va a visitar esa bodega, va a comprar el vino, va a tener unas lecciones de cata, pero es que también va a conocer qué restaurantes tiene, qué tipo de cultura, qué tradiciones tiene, y eso lo está consiguiendo el mundo del vino. De ahí la importancia de este proyecto y también os tengo que contar que también tenemos que luchar mucho con la administración, con las diferentes consejerías para convencer a los políticos de que necesitamos de este proyecto porque para mí es lo más importante que hay de turismo para los pequeños municipios y en eso, bueno, en eso estamos. Ahora mismo, os digo, nos dan una subvención de unos 100.000 euros aproximadamente, hay que decir números. Los socios también aportan un capital, los ayuntamientos, las bodegas, los propios restaurantes, todo el mundo paga aquí y aún así me parece que es poco de miedo lo que nos pone la administración y yo creo que debemos de luchar entre todos para que esto le dé la importancia que merece. De ahí que, bueno, sea una lucha que va a merecer la pena porque genera riqueza en los pueblos. La gente, ya os digo, va a la bodega pero es que luego va al restaurante, se quedan a dormir, van a volver y van a hablar de ello, van a hacer el vocabulario, con lo cual es muy importante este proyecto. Os pido que lo comentéis, que lo compartáis, que visitéis también otras bodegas y otros municipios que es interesante. Igual que pedimos que vengan a verlos, también hay que ir a ver a los demás, están muy cerca. Realmente de aquí a la zona de Arganda hemos ido alguna vez, te puedes tardar una hora, no te hagas más. Y nada más, simplemente dar otra vez la enhorabuena Mercedes para esta feria que la verdad es que está quedando fantástica, la estamos disfrutando un montón. Gracias por apoyar a la denominación de origen y gracias a los vecinos de San Martín de Valle de Iglesias por acogernos, por estar aquí con las bodegas, por apoyarnos y nada, hasta el año que viene y que sea mucho mejor. Muchas gracias.